Hace rato que nos pasa que no hay electricidad Se apagaron las farolas y el faro de Trafalgar Avioncito de papel que se mojó, no huela más Ya no queda viento, ya no queda ni un pequeño movimiento Que nos haga levantar algo del suelo Que nos descongelará Hace días no amanece, solo veo puestas de sol Le han salido telarañas al espacio entre los dos Hay barquito de papel que se mojó y se nos hundió Ya no queda viento, ya no queda ni un pequeño movimiento Que nos haga levantar algo del suelo Que nos haga silenciar este silencio Que nos descongelará de tanto hielo Que nos descongelará Noreten el direction, ya no queda viento viento, ya no queda ni un pequeño movimiento, que nos haga levantar algo del suelo, que nos haga silenciar este silencio, que nos descongelará de tanto hielo, que nos dé y nos descongelará.